Música Queridos televidentes de Despierta Millano, el día de hoy les voy a recomendar un sitio super delicioso con comidas sabrosas con lo que no se pueden perder en estas vacaciones ya que los muchachos salen, los amigos, los hermanos, la familia, el tío, la prima, de todo pueden venir en este día aquí en esta esquina del sabor, aquí en Super Pollos Bienvenidos a Asadero Super Pollo Bueno, queridos televidentes de Despierta Millano, estamos donde ocurre la magia aquí en Super Pollos pero hoy en específico les vamos a mostrar un churrasco hecho por la señorita Dolly y la señorita Blanca, aquí en la parte de la cocina de Super Pollo Bueno, señora Dolly, aquí en la cocinera de Super Pollos, cuéntenos para hacer el churrasco, ¿qué es lo primero que se debe empezar a hacer o lo que usted está haciendo ahí con la cara? Pues mami, se coloca la planchita y se pone a descongelar el churrasco, ya después lo pasamos acá y lo ponemos lento para que no se arrebate Especial para hacer churrasco Es una carne gruesita, que esté a los bordos gordita, que tenga mejor sabor que la que se hace en bandeja ¿Y tiene algún ingrediente, algunas especias, algún condimiento, algo así en la carne? Sí, todos los condimentos de lo que es la cebolla, preparativos que se hace para ella en especial Bueno, ya estamos en este momento con Blanca y ella nos cuenta de las salsas que se le agrega al churrasco ¿De qué se trata este chimichurri? Que no lo había escuchado, la verdad Pues esta es una salsita que le echan para comerse con el churrasco ¿Y como qué sabor tiene? Es como agridulce, mami Bueno, queridos teletes de Despierta, Millano, eso fue de parte de las manos expertas de Doña Blanca, Doña Lilia, el churrasco Que ya ahora, nomás el olor se ve que está delicioso, ya lo vamos a probar En este momento yo me encuentro con Doña Leida, que nos habla un poquito más de superpollos Cuéntanos de superpollos, sé cuánto está, cuál es una parte de las comidas corrientes Y el delicioso pollo asado que a que ofrecen, hay más servicios, ¿qué más productos tiene? Sí, buenas tardes Bueno, la primera, hace más de 32 años está este asadero Nosotros llevamos más o menos 8 años Acá vendemos, aparte de pollo asado, pollo a la bróster Vendemos churrascos, carnes a la plancha, arroz con pollo, suizos, salchipapas, choripapas Sopas de mondongo y sopas de menudencia También estamos, hace poco incorporamos costillitas a la barbecue Para cuando se les ofrezca Cualquier domicilio o acá nos atendemos con mucho gusto Pues sí, eso ha sido una atención súper deliciosa, divertida Porque hemos reído todo el rato como has estado aquí en Superpollos Yo quisiera que le contaras a los televidentes ¿Qué vas a tener para esta Navidad? ¿O qué es así lo que lo hace especial en todos los negocios y en especial en Superpollos aquí? Pues el servicio, vamos a tener bastantes muchachos Y mucho pollo, que es el que más vendemos Y con muy buena sazón Acá todos lo trabajamos con mucho amor Cada persona hace algo Los muchachos que así mismo como atienden acá También son encargados adentro de preparar cada uno Hacer alguna cosa en especial O sea, todo es hecho con mucho cariño Aquí tratamos de todos tratarnos como una familia Para que todo salga con mucho amor Que la forma de atender a la gente Se vayan muy felices de salir de acá Que vayan muy bien atendidos Así es, muchas gracias doña Leida por estando acá Porque sinceramente hoy vimos el ejemplo Y que es verdad, nos atenden con mucho amor Y esto es una unión familiar la que se ve y se sienta aquí en Superpollos Ya para finalizar, Neida Invita a todos los clientes que vengan y prueben Que no se pueden quedar sin probar aquí las comidas El pollo de Superpollos Sí, los invito en este diciembre Y lo que es mucho gusto los estaremos atendiendo acá Tenemos de todo para cuando se les ofrezca Nos llaman al fijo o al celular A cualquier momento de 8 y media a 11 de la noche Los atendemos Y que les deseo una feliz navidad y un año nuevo Muy feliz Muchísimas gracias Bueno Estelidentes Ya saben, no se pierdan Estén aquí en vacaciones Acerca para donde comer y donde vivir Y compartir en familia aquí como es en Superpollos Y en todo el año Porque siempre tienen sus puertas abiertas Y yo mientras tanto Me voy a quedar delitando y probando esta sabrosa comida Que ya me está llamando ahorita para que me la coma No se pierdan de nada querido Estelidente Bueno, vamos a conocer aquí a dos fieles clientes de Superpollo ¿Qué tal el servicio aquí en Superpollo? Muy bueno ¿Y los productos? Deliciosos ¿Y la atención al cliente? Muy buena ¿Te recomiendo a todos los clientes para que vengan siempre aquí a Superpollo? Les recomiendo comer el mejor pollo que hay en Granada Sí, sí, me agradezco Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!